cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá porque lloramos así lo explica un psiquiatra llorar es una catarsis y por eso no se debe reprimir de esto voy a hablar en algunos instantes en esta columna de una voz en el camino de momento digamos que hay vendedores que llaman una vez al año al cliente y le dicen le habla paco su amigo de siempre realmente hay vendedores que sólo llaman para vender o para cobrar pero muy pocas veces o nunca interesados en qué le pasa a su cliente esto no se debe hacer otras enseñanzas otras reflexiones haga amigos para su empresa para sus productos y para usted digamos por otra parte que no puede existir progreso laboral ni crecimiento empresarial ignorando que el cliente es quien paga cuando la gente no sabe para quien trabaja carece de rendimiento y por sobre todo de mística cuando se sabe que el cliente es el objetivo entonces existe una filosofía de acción y de motivación bueno ahora sí vamos con por qué lloramos llorar es una catarsis y por eso no se debe reprimir según estudios el 30 por ciento se siente mejor después de hacerlo el médico psiquiatra josea posada villa explica todo lo que usted necesita saber sobre este rasgo exclusivo de los humanos y lo hace para esa maravillosa revista que es semana yo no sabía que las lágrimas eran exclusivamente de los humanos bueno dicen que los cocodrilos también lloran pero parece que son unas lágrimas distintas que tienen motivaciones diferentes a las lágrimas del ser humano continúa la información algunos investigadores creen que al igual que sucede con la ira el llanto es catártico por lo que es mejor evitar reprimir el llanto hay que averiguar qué es catártico que vendría de catarsis averíguelo entre a google y pregunte ahí qué es catarsis es como una liberación mediante las palabras o mediante las emociones pero qué bueno que usted lo averigüe son tareas que le quedan y eso es bueno aprenderlo trabajar leer cada día más cultura cada día más información cada día más conocimiento nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento continúa la información los humanos lloran por numerosas razones felicidad tristeza frustración rabia cambios de temperatura cuerpos extraños en los ojos o reacciones químicas a los vapores liberados al cortar una cebolla a mí sí que me pasa eso cuando corto mi cebolla cabezona antes lloraba más y ahora no porque alguien me dijo yo no sé si será verdad pero a mí me funciona que cuando uno moja la cebolla o la abre o la corta con el cuchillo sobre una tabla pero bajo el chorrito de agua pues parece que llora menos a mí me ha funcionado yo no sé a otras personas algunos investigadores creen que al igual que sucede con la ira el llanto es catártico por lo que es mejor evitar reprimir el llanto y eso que dicen que los hombres no lloran eso es completamente falso muchos hombres lloramos yo por ejemplo lloro mucho en cine yo lloro mucho en cine love story yo recuerdo que yo vi esa película en españa en un teatro en madrid y estaba con una hermana mía que se llama ana luisa díaz sosa con ella estábamos en españa en madrid y nos metimos a cine y pasábamos por ahí por una calle nos metimos a un teatro a ver love story historia de amor oígame y ese teatro comenzó a llorar completo y obviamente nosotros también nos pusimos a llorar yo lloro mucho en cine viendo la vendedora de rosas lloré mucho también continúa la información aunque el llanto se ha documentado en diferentes clases de mamíferos parece que sólo los humanos producen lágrimas emocionales porque no todas las lágrimas son iguales desde el punto de vista de su composición cuando se llora por situaciones emocionales se tiene una composición diferente a aquellas que se producen cuando la superficie del ojo es irritada por el viento o afectada por sustancias químicas que se liberan como por ejemplo cuando alguien corta una cebolla las primeras contienen hormonas incluidas la hormona adrenocortico trópica acth es más fácil que estimula las glándulas suprarrenales con el fin de liberar cortisol la denominada hormona del estrés entonces no todas las lágrimas son iguales continúa la información el acto de llorar es una señal clara para quienes lo rodean de que ese individuo expresa de un estado emocional fuerte los humanos son muy buenos para leer tales señales sin embargo como responden a ellos es otro asunto como se responde ante una persona que llora eso es otro asunto cada persona responderá de una manera distinta las lágrimas tienen lecturas culturales e históricas que simbolizan piedad sensibilidad o debilidad parece que los hombres y las mujeres lloran por diferentes razones pero no hay necesariamente una gran diferencia en la frecuencia con la que lo hacen y la percepción de que las mujeres lloran más es casi seguramente el resultado del machismo en la mayoría de las culturas por ejemplo yo lloro viendo películas por ejemplo lloro por emociones muy fuertes pero por ejemplo por amor me he pegado unas lloradas de padre y señor mío yo yo identifico cuando estoy enamorado por los suspiros de cuatro pisos que pego que son digo ay se enamoró germán o a veces que llora uno no de puro enamorado claro que el tema del amor yo lo resolví hace rato yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida y hace rato que no me pego una llorada por amor o yo incluso ya me está haciendo es como falta continúa la información para una buena comprensión de los efectos de la cultura en el llanto se debe hacer una distinción entre llorar en la intimidad y llorar en público el llanto íntimo es probablemente muy similar al entre las culturas mientras que se pueden observar diferencias culturales sustanciales en el llanto público por ejemplo en el llanto ritual las confesiones públicas etcétera el motivo por el que se llora y quien lo ve parece hacer una diferencia en si el llanto ayuda o afecta el estado emocional algunos investigadores creen que al igual que sucede con la ira el llanto es catártico por lo que es mejor evitar reprimir el llanto sin embargo al igual que con la ira no hay mucha evidencia que respalde la idea de que esta creencia sea correcta la idea de que llorar calma y hace sentir mejor depende de la razón y el tipo del llanto sólo el 30% de las personas dicen que su estado de ánimo había mejorado después de llorar el 60% no reportó ningún cambio y el 9% dijo que su humor había empeorado una prueba más de la función social del llanto es que las lágrimas son menos importantes cuando no hay nadie para presenciarlas hoy el 60% de gente que lloró a la que investigaron dice que eso no le produjo ningún cambio mejor dicho no le mejoró fue nada el llanto también puede reflejar estilos de apego es decir esa vinculación afectiva intensa duradera de carácter singular que se desarrolla y consolida entre dos individuos a propósito de llorar por amor alguien decía que una mujer nunca olvidará a un hombre que la ha hecho reír ni un hombre olvidará a una mujer que lo ha hecho llorar será cierto eso puede que sí pero puede que no yo lloré por varias y ya las olvidé hace rato pero rato las personas que no con apego adecuado se sienten más cómodas expresando emociones y llorando de manera natural y sana mientras que aquellos con apego inseguro pueden llorar con lágrimas que se activan fácilmente y son difíciles de aliviar recientemente los investigadores han descubierto que las personas que tienden a evitar las relaciones cercanas con otros tienen menos probabilidades de llorar y se esfuerzan más por inhibir las lágrimas que las personas con otros estilos de apego y que las personas muy preocupadas o aquellas excesivamente dependientes de los demás estas lloraban con más frecuencia que las personas con un apego adecuado según un artículo publicado por journal of research in personality en 2011 el motivo por el que se llora y quien lo ve parece hacer la diferencia en si el llanto ayuda o afecta su estado emocional es más probable que las personas se sientan mejor cuando tienen apoyo emocional por ejemplo de un amigo cercano o si su llanto condujo a una solución o a una nueva comprensión de la situación que lo llevó a llorar y se sientan peor cuando están avergonzadas si están con personas que no los apoyan o si lloran porque ven sufrir a otro también existe la teoría de la utilidad del llanto para manipular a otros si debe haber gente que llora es para manipular como dato curioso se requiere mayor investigación se han encontrado evidencias que libera una sustancia química que reduce la excitación sexual el llanto libera una sustancia química que inhibe la excitación sexual hay señales química en las lágrimas que pueden indicar que no se está interesado en actividades románticas según un estudio publicado por la revista science en un estudio en el que se le pidió a los hombres oler lágrimas de mujer estos calificaron las caras femeninas como menos atractivas sexualmente que aquellos hombres que sólo olieron solución salina los investigadores han obtenido nuevos conocimientos sobre personas que no pueden producir lágrimas ya sean emocionales horas que mantienen los ojos lubricados los oftalmólogos generalmente tratan el ojo seco como un problema físico ignorando por completo el hecho de que la comunicación emocional se ve afectada cuando no se tienen lágrimas y no se atienden las importantes consecuencias emocionales y sociales pues ser capaz de llorar emocionalmente es una parte muy importante del ser humano se ha encontrado que las personas que no lloran tienen una tendencia a aislarse y a relaciones menos adecuadas así como sentimientos agresivos más negativos como rabia ira y disgusto que las personas que lloran también existe la teoría de la utilidad del llanto para manipular a otros la persona aprende que el llanto tiene un efecto realmente muy fuerte en otras personas puede neutralizar la ira de manera muy poderosa que es parte de la razón por la que las lágrimas son tan importantes en las peleas especialmente cuando alguien se siente culpable y quiere el perdón de la otra persona ver llorar a una mujer por ejemplo es muy conmovedor y de pronto el tipo está muy bravo y se le pasa un poquito la rabia ojalá que no me ponga tan bravo no bueno eso era todo por el día de hoy les confirmo que voy a estar en yopal con mi seminario así se habla en público y en turba con la conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes mi whatsapp 3 22 2 18 75 67 le voy a regalar un resumen un resumen de mi libro así se habla en público si me escribe a conferencista germán díaz arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martín a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo gracias por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa dice para puro y así Gracias por ver el video